Agarra tu nena y ponte a bailar Muevanlo, 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 muevanlo Wow, esta nena si se menea con el ritmo de tadpole Muevanlo, muevanlo, muevanlo ¡Me baño! Me va la ratona y ponte a bailar Me baño, me baño, me baño, me baño, me baño, me baño Esta nena se menea con el ritmo de Tahbully ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!